Y bueno, pues hola a todos, yo soy Davido y mi noticia es un nuevo video en este caso con el resumen de noticias de la semana del domingo 4 al sábado 10 de septiembre de 2016 Y bueno, vamos a empezar con el video porque las noticias de esta semana son muy, 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 muy buenas Y son tan, son raras, son llamativas, son, bueno, acompáñenme a ver estas grandes noticias, ¿no? Y bueno, también antes de empezar ya bien, quiero mandar un saludo a Miguel Pinelo Y le haremos una nueva dinámica para mandar saludos porque me están pidiendo varios saludos y luego se me olvida Entonces vamos a hacer una dinámica, le voy a mandar tres saludos a los tres primeros que me manden un tweet en Twitter pidiéndome un saludo No tienen que poner hashtag, no tienen nada, solo mandármelo a mí, a mi Twitter, seguirme obviamente, es importante Y ya mandarme el Twitter de mándame saludos y a los tres primeros que me lo manden les voy a mandar saludos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con las noticias de la semana Y empezamos con algo muy raro, una novela muy extraña entre WWE, Alberto del Río y Paige Mark Carrano es el director de relaciones con los talentos en la empresa Y este hombre habló con Alberto del Río diciéndole que si no terminaba con Paige, si no acababa la relación con Paige La anti-diva iba a ser despedida Lo que provocó que Alberto del Río no renovara su contrato con WWE y que renunciara a la empresa Y que aparte Paige también renunciara a la empresa Es algo muy, pero en serio muy triste porque WWE ahora sí que metió la pata tratando de terminar con una relación que Pues ¿qué tiene? Son profesionales, no lo llevan a más Y saben qué es el trabajo y qué es su relación Y lo mantienen separado, ¿no? Pero es una estupidez lo que hizo WWE con esto Perdiendo a dos de sus grandes talentos En otra noticia, Finn Balor sigue en recuperación Y está mandando fotos y fotos en Twitter y en Instagram sobre su recuperación Y cada vez lo vemos más cerca de regresar a WWE En el show de NXT de este domingo El 4 de septiembre pasado fue el cumpleaños de Xavier Woods Javier Woods, como lo quieran pronunciar La verdad no sé cómo se pronuncie bien Pero fue el cumpleaños de Xavier Woods Y bueno, pues nada más decirle un feliz cumpleaños Que se le haya pasado muy bien tocando su trompeta También otras noticias sobre NXT Triple H ha confirmado que NXT va a ir a Japón a dar un par de shows Y bueno, esto es muy bueno porque Japón es una de las cunas también del wrestling De la lucha libre Y que NXT, un show que está lleno de buen wrestling Vaya a NXT, donde es un lugar de muy buen wrestling Va a ser apasionado, va a ser muy muy bueno Y el público de ahí va a estar enloquecido Aparte va a haber una muy muy buena vibra Y ahora vamos a hablar de una ex superestrella de WWE Cody Rhodes Cody Rhodes ha dado shows ya en muchas empresas indies Y aparte estará luchando en Ring of Honor y TNA Y él asegura que no tiene contrato con ninguna de estas dos empresas Y que está gozando totalmente de su libertad luchando para la empresa Que él quiera y que se lo pida También vamos a hablar del dios todopoderoso Seth Rollins Ya que ha salido a la luz una nueva versión de su canción Que se las dejaré en la descripción Porque no la puedo poner aquí porque me ponen copyright Y ya saben Pero se las dejo en la descripción Pero no se sabe si la canción es fanmate O es una versión que ya es oficial de WWE Yo personalmente creo que es un fanmate Pero bueno lo veremos hasta el siguiente lunes Ajá hasta el siguiente lunes Después del final televisado de Raw Kevin Owens y Chris Jericho Regresaron al ring a atacar a Roman Reigns Lo que provocó que Seth Rollins saliera Y defendiera a Roman Reigns de Jericho y de Kevin Owens Y más tarde en un live event de WWE Le dio la mano a Savi Zayn Por lo cual confirmamos que Seth Rollins está haciendo un turn face Y ahora hablando del lesionado Finn Balor Dijo unas palabras que suenan muy bien Y nos llegan al corazón bastante Y hace que queramos más, aún más a Finn Balor No me retiré de la lucha en SummerSlam Porque la gente no merecía un combate tan corto Fueron sus pocas palabras Pero que llegaron directamente aquí Al corazón de todo fanático Y ahora vamos a hablar de un personaje raro Bueno que es raro hablar de él En un ambiente de WWE Eric Bischoff Si no saben quién es este tipo Fue el antiguo dueño de WCW El hombre que hizo que WCW Fue la gran competencia de WWE Y ahorita él trabaja en TNA Así que bueno, las palabras que dijo Fueron estas Me gustó mucho el final de SummerSlam Creo que fue impredecible Soy un gran fan de lo impredecible En mi opinión hubieran dejado a Styles y a Cena En el main event de SummerSlam Y hay un rumor que se está expandiendo Por el mundo del wrestling y del internet Donde se dice Que Charlotte y Sasha Banks Van a estar en el main event de Clash of Champions Algo muy bueno para la división de divas Pero muy, muy bueno para la división femenina Ya no de divas, se me olvida Y en general para WWE Ya que le están dando una gran pero gran importancia A la división femenina Demostrando que está exactamente al mismo nivel Que la división masculina Ahora vamos al tema del amor dentro de WWE Una relación que sí está permitida Y no dicen que rompan Es Rusev y Lana Se fueron de luna de miel No sé a dónde Pero estarán ausentes los dos Por 23 días ¿Se acuerdan de Wade Barrett? Ajá, sí El que debutó con Nexus El último King of the Ring Ajá, sí Esli Bueno pues está cerca de firmar Con Ring of Honor Ya que en los últimos días Se dice que se juntó Con Con Gente de Ring of Honor Para negociar Una entrada A esa marca WWE se presentó en Londres En un live event Obviamente no televisado Donde se dio una lucha entre Cesaro Y Sheamus Ya saben Siete luchas Quien gane Quien tenga más victorias Va a merecer una oportunidad Por algún título ¿No? Y bueno Ahí se dio El primer punto de Cesaro Algo muy bueno Y esperemos que Cesaro Realmente gane esto Y WWE no haga que gane Sheamus Porque como que ya estamos Un poquito hartos de Sheamus ¿No? Y Cesaro en serio Cesaro necesita Un título Porque si no Pues tenemos que afrontar La realidad Y saber que Cesaro se irá También se está rumoreando Que SmackDown Al igual que Raw Va a tener una división crucero Igual en el Raw pasado Sasha Banks hizo una promo Muy extraña Porque nos hizo pensar Que se iba a retirar Y luego pues Sacó un movimiento Del bolso Del bolsillo De la manga Y dijo No, no me voy a retirar Voy a estar En Clash of Champions Y bueno Con esa promo Hubo varias Superestrellas Varios talentos Molestos Porque jugó Con los sentimientos De los fanáticos Y con los sentimientos Que provoca Un retiro real Como el de Edge O el de Daniel Bryan Bueno Ahora vamos a hablar De Bryan Cage Y si no lo conocen Es un luchador Que luchó Que estuvo En WWE Que estuvo En AAA Y que estuvo Y más bien Que ahora está En lucha Underground Y bueno Si no les suena El nombre en WWE Es porque nunca Debutó a TV Abierta Si no me equivoco Estuvo en el Performance Center Y creo Si acaso Tal vez estuvo En una O dos luchas De NXT Pero no estoy seguro El caso Es que este hombre Dijo las siguientes palabras Lucha Underground Es un gran sitio Te trata increíble En un futuro Me gustaría ir a New Japan Pro Wrestling WWE destrozó mis sueños Tantas personas Que firmaron ahí Y que la verdad De las cosas No lo merecen Para nada Y bueno Creo que Bryan Cage Pues tiene razón Lucha Underground Es un gran sitio Para luchadores Que están en ascenso Y que llegue Bryan Cage A New Japan Pro Wrestling Lo veo muy Muy difícil Porque por algo No lo firmaron en WWE Porque este tipo Es un troncazo Un troncazo Si no lo han visto luchar En serio No lo hagan Porque no vale la pena O por lo menos A mi no me gusta Como lucha Siento que es como Un Rayback Eso siento Y bueno CM Punk va a debutar En UFC Después de 2 3 años No recuerdo bien Cuando fue que se fue De WWE Dijo que iba a estar en UFC Bueno el caso es que Ya va a debutar Y de hecho es hoy O el día que estoy grabando Este video Es este sábado Y bueno Varios talentos De WWE Han dicho Palabras apoyando A CM Punk Entre ellos Mick Foley CM Punk es un viejo amigo Tiene todo mi apoyo Para su combate en UFC Este sábado Y bueno Una noticia muy Pero muy buena Es que habrá Una película de la historia De Chris Benoit Crossface Será el nombre Y bueno La verdad que muchos No saben Es que esta película Fue cancelada hace años Pero este año El proyecto Lo ha comprado Un nuevo productor Una nueva productora Que hizo el remake De King Kong Y Yumanji Bueno Que estará por hacerse El remake de Yumanji Además el director Que lo va a dirigir Es un ganador De un Oscar La verdad Me muero de ganas Por ver esta película En serio Me muero de ganas Como no tienen idea Creo que todos los fans De WWE Y todos los fans De Chris Benoit Se mueren de ganas Por ver esta película Porque estará Muy buena Pero bueno Mientras tanto Los latinos Hay que ver Hay que rezar Para que la película Salga en Latinoamérica Porque luego Hollywood es como muy Muy raro Y ahora Otra vez hablando De Sasha Banks Y Charlotte WWE le ha prohibido A WWE.com Que hagan promoción Del combate Entre Simba Simba Entre Sasha Banks Y Charlotte No se sabe A ciencia cierta Por qué Pero se cree Se rumorea Que hay un problema Entre Sasha Y Charlotte Tras el vestidor Que es real Un problema real Y bueno Así acabamos este video Espero que les haya gustado Muchísimo Informado O entretenido Si o cualquiera De esas tres Me doy por servido Y bueno Comenten aquí abajo Lo que quieran Lo que piensan De todas estas noticias Cual se les hizo Más llamativa Y bueno Antes de irme Ya así Y bueno Antes de acabar el video Quiero presentarles A un nuevo perro Un perro que tengo Que es nuevo en mi casa Y que tal vez Lo vean en los videos Rondados por el cuarto Que seguramente Ya lo vieron En el video pasado Y en este Pero bueno Se los voy a presentar Es este perrito Se llama Simba Es muy modelón Y tiene Creo que tres meses Como lo tuve Lo encontré en la calle Y pues me lo traje Para la casa Porque está Estaba bien chiquito Y aparte está muy bonito Y no te caigas Lo encontré en un río Y entonces lo agarré Y me lo traje Y así es la historia Simba Y bueno Ya lo dije Probablemente lo vean En los videos Caminando por aquí atrás Pero bueno Ahora si me despido Y recuerden Que el campeón Está aquí Adiós Adiós Adiós